qué onda mi gente que andan haciendo adivinen que adivinen que les voy a preparar hoy hoy vamos a hacer una discada es una rica discada aquí tenemos carne molida de res y tenemos carne de res jamón salchicha y carne de puerco pues es una discada y pues le vamos a poner tomates chiles güeritos esta discada va a ser va a ser a mi estilo y pues espero les guste vamos a poner salsa de pato y qué más se voy a blanca un poco se voy a blanca y ahorita y ahorita vemos qué más le ponemos pues este discada pruebes miren y aquí ya tengo tomate y cebolla esto la verdad hay mucha gente que no le pone hay gente que le ponen nada más que salchicha jamón chorizo tocino nada más está discada que vamos a hacer es de carnes y y pues hay hay muchas formas de hacer este tipo de discadas de mariscos a mí me gusta así a nosotros nos gusta así hacerla mi papá pues yo la probé con mi papá porque es él es el que la el que hacía este tipo de comidas y le pone chile morrón pero pues mi mamá se me adelantó al súper y pues ya no ya no fui yo y yo quería comprar chile morrón para ponerle porque le da muy muy buen sabor el chile morrón a a la discada y pues de todas formas así va a salir muy buena con tomate y cebolla la salsa del pato y los acompañamientos pues va a ser una 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 ensaladita de repollo con rábano tomate cebolla chile y un guacamolito pues aquí ya está todo picado esta es como 2 como 2 kilos de carne de puerco vamos a poner ajo la carne de res la carne molida y el tocino esto así lo voy a echar junto estos dos de ahí voy a echar tocino y la carne molida y al último voy a voy a echarle la salchicha y el jamón vamos a echarle chile morrón siempre sí ahorita mandamos a traer allá al súper y qué más pues aquí el tomate la cebolla chile borito cebolla cambray y mi mamá está haciendo una 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 ensaladita de repollo tomate cebolla chile y pues así ahí va el proceso plebes lo bueno que hay muchas manos ahora sí para que esté volada es que ya traen hambre por eso están en chinga picando todo ahí está plebes ahorita nos vemos en el disco pues bueno plebes ya le ya voy a comenzar con la carne de puerco no le voy a decir aceite porque esto va a soltar un poco de de grasa miren los pedazos no son tan grandes ahorita se van a hacer chiquitos un poquito chiquitos igual puedo echar el tocino le voy a poner el tocino para que suelte más grasita de hecho debía haber hecho primero el tocino por eso de la grasita cada quien tiene su forma de hacer la discada plebes yo nada más les doy una idea de cómo la pueden hacer a lo mejor ya están enfadados ahorita de estar comiendo pozole estar comiendo tamales y pues yo les estoy dando esta idea de la discada si la quieren hacer pues háganla la pueden hacer en el sartén o si tienen listo y van a ser más los que van a comer pues adelante yo los invito a que la prueben cada quien tiene diferentes formas de hacer yo les digo ahorita cómo hacer como nosotros mi papá cómo prepara este la discada aquí en la casa y pues así para que se vaya cocinando y que agarren más más sabor les echen tres ajos así los piqué así no curiositos nomás los partí por la mitad y ya de hecho de hecho pues la salsa de pato tiene pues tiene mucho mucho creo que tiene tomate no cebolla chile y algunos condimentos pero para que esté más sabrosa esta discada le vamos a agregar nuestro nuestros poderes vamos a agregar más poderes ahí a la discadita le voy a agregar también la carne de red para que se vaya cocinando junto con la de puerco entonces le voy a echar la carne molida y toda la salchicha pues miren plebes la carne ya está soltando sus huevos ahorita ya que que se seque se va a empezar a a a dorar pues aquí en este punto pues ya lleva la carne de puerco y la de red unos 15 minutos de roción ya se secó ya se está empezando a citronar y en este punto le te ya la carne molida para que se emparece con la carne de puerco y la de red la carne molida es de es de es de res igual le pongo de puerco yo a esta discada no le pongo chorizo porque no me gusta no me gusta que invada el sabor a chorizo toda la discada hay gente que pico si le gusta de chorizo diferentes marcas ahí le he hecho la que a ustedes le gusta es la que le van a poner la salchicha que le guste la de jamón que le guste si le gusta con bolonia pues con bolonia y así si les gusta de pura salchicha y carne molida pues igual también la pueden hacer así o sea como le digo hay diferentes formas de hacer la discada y pues también puede estar aquí como como pueda pues la manera esta discada es patrocinada por mi mamá como le dije o no recuerdo si le dije son dos kilos de carne de puerco es como 400 gramos de tocino este es un kilo este es un kilo la carne molida es un kilo es un kilo la de la otra carne de res también creo que son como unos un medio kilo yo creo y al tanteo pero es aquí pues hacemos bastantito porque pues somos de buen diente y somos somos seis los que vamos a comer pues miren plebes tanto esto de sal le voy a poner no le quiero poner demasiada si a ustedes se le hace mucho pues echenle tanto esto o la puntita no se ya pues igual en el taco pues le vamos echando sal a la carne miren como va la carne ya se esta viendo un poco mas doradita miren como va la carne a este punto ya van unos veinte minutos de coccion la verdad no voy tomando el tiempo yo lo que voy tomando como voy viendo la carne voy echando las cosas y aquí yo ya voy a echar la salchicha y el jamón le eche otro poquito de sal porque probé la carne y le hacía falta mas sal saben que también le echamos nosotros es la salchicha para sal pero pues con esto hombre para que tanto no para que tanto mejor que no pero si sale muy sabroso sale muy sabroso con la salchicha para hacer también y pues lo que se le echa tambien osea es si le pones dos kilos de carne pues le tienes que poner por decir un kilo de salchichas un medio kilo de jamón no se cada quien pues como va viendo las porciones y a cuantas personas van a invitar pues le van echando ahí un kilo dos kilos de cada cosa le voy a poner le voy a ponerle tambien es el tomate y la cebolla no es demasiado solo es para que le de sabor yo le voy a poner le puse dos tomates y para que ya se vayan desgratando de cebolla le puse que es una cebolla grande le puse yo creo que le puse la mitad de la mitad de la cebolla y no quiero que salga un encebollado tampoco este nada mas para que le de sabor que le de sabor que le de saborcito rico y quiero que se viste bien el tomate y la cebolla junto con la salchicha y el jamón pues en esta parte yo ya le voy a agregar el chile morrón no me gusta que se desbarate tanto el tomate si la cebolla le voy a agregar también la salsa del pato ya lo ultimo ya va a agarrar el saborcito la carnita esta y pues para que quede limpio el traste le voy a echar un poquito de agua para que se le salga toda la salsita el trastecito bueno pues mi gente ojala que les guste mucho esta receta y pues la repliquen también en sus casas a lo mejor les sale mas buena y les ponen otros ingredientes que yo no les haya puesto y asi yo me despido con este video mandandoles saludos a mi familia a toda mi familia que la verdad pues los extraño y me hubiera gustado pasar esta navidad y este año nuevo con ellos pero pues ahorita por la pandemia pues no se puede estar con todos a la vez verdad y un saludote a una amiga de Guatabampo que se llama Lorena que la estes pasando muy bien Lore cuídate mucho cuida mucho a tu familia un saludote un fuerte abrazo un saludo también a mi amiga Melina en Aujua Sonora también Meli que ojala que la andes pasando muy bien ojala que hagan esta receta y pues me manden ahí un mensajito si le hicieron y pues si les quedo rica bueno mi gente pues esto ha sido todo les deseo un feliz año nuevo también pasenla muy muy bien pero todo con precaución si se van a echar unos botes pues lávenlos desinfectenlos y pues todo con precaución plebes ahorita con esto la pandemia cuídense mucho mucha gente no cree mucha gente pues o no deja de creer ánimo plebes cuídense y ya van a ver que pronto va a pasar todo esto y vamos a poder disfrutar de nuestras familias ánimo suscríbanse denle like o dislike de todo se vale aquí activen la campanita si quieren que les lleguen notificaciones de mis videos nos vemos a la próxima les mando un fuerte abrazo y chau chau se me andaba pasando también pero no menos importante verdad otro saludito a jose de la frontera por allá un saludito cuídense mucho saludos jose silencio i